Están en deporte popular, recibe su muy merecido reconocimiento el club de ajedrez Valladolid quienes han participado en 35 torneos a nivel local, estatal, regional e internacional entre las cuales se destacan el torneo de ajedrez Modesto Castellón Castellanos a Memoria 2018 el torneo de ajedrez Jaguares Simultáneas Arón González Club y del 30 torneo internacional Carlos Torre, Respeta y Memoria y torneo Reyes entre los logros alcanzados están los primeros, seguros y terceros lugares así como pases a torneos estatales Felicidades mis amores como mejor deportista individual en deporte popular cabe destacar que esta persona radica en la comisaría de Choque recibe este muy merecido reconocimiento José Enrique Maizip en el deporte de antitismo quien ha participado en competencias a nivel municipal, estatal y regional de las cuales se ha obtenido segundo lugar en carrera esa que fue ese en relevo, segundo lugar en medio marco